Ávila Auténtica Si ven este distintivo, no se confundan. Es el marchamo de Calidad Ávila Auténtica, una seña de identidad geográfica y caracterizador agroalimentario y turístico de nuestra provincia, que también da nombre a este espacio televisivo. Ávila sigue abanderando productos de calidad, parte de una iniciativa de la Diputación de Ávila. Ahora cualquier establecimiento rural o agroalimentario se podrá adherir a la denominada marca Ávila Auténtica. Este queso es auténtico, este jamón ni qué decir tiene. Todo ello lo regamos con un buen caldo y de primer plato unas judías, productos que desde el día 1 de febrero de 2011 van acompañados por esta marca, Ávila Auténtica. Le añadimos otro ingrediente, dos categorías, Ávila Auténtica Calidad Oro y Ávila Auténtica Calidad Plata. En esta ocasión nos trasladamos a la zona de La Moraña, en concreto a la localidad de Mingorría, a tan solo 13 kilómetros de la capital, un entorno rural y natural y un ambiente extraordinario a escasa distancia de Ávila, que nos permite desconectar, descansar y comer los productos más auténticos de nuestra provincia. Aquí se ubica desde hace 10 años el asador Los Canteros, un restaurante regentado por David Ramos que ofrece productos de calidad y un asador con una seña de identidad clara y una cocina tradicional, con toque de parrilla y horno de leña. Bueno, en la cocina llevo 23 años, aunque siempre he estado de pequeño, porque mi familia siempre trabaja un poco en la hostelería y bueno, la ilusión fue hace 10 años, más que nada, que decidimos venir desde Madrid aquí al pueblo donde nos habíamos criado, donde habíamos pasado muchos veranos, muchos fines de semana, para hacer un asador, un asador diferente, un asador que solo se trabaja con leña, un asador con encanto y intentando dar un producto de la tierra, un producto de Ávila, un producto auténtico. Intentar tener todos los productos con una máxima calidad y, sobre todo, género de la provincia de Ávila para intentar entre todos levantar un poco esto y que vaya con un sabor, un gusto y una cosa auténtica para los comensales y todos los clientes y la gente de Ávila. Sobre todo la diferencia es que nos gusta trabajar 100% a la leña, eso es una pequeña diferencia porque da un sabor, un aroma, un gusto diferente. Y luego también el tener un montón de productos de aquí de Ávila y poder ofrecer tanto cabrito, cochinillo, cordero, asado enorme de leña, como una parrilla con todos los productos del despiece de ternera de Ávila y un montón de entrantes y un montón de productos que nos gusta darlo a conocer a todas las personas, a todos los clientes que se acercan por aquí ya, sobre todo a la gente de Ávila. Una experiencia gastronómica que busca que los clientes se sientan como en casa y que nos permite no solo degustar lo más destacado de la cocina avulense, sino a su vez disfrutar de ella. Un recorrido por el restaurante que nos ha acercado a degustar algunos de sus platos. Bueno, pues ya al lío con ello tenemos una careta de cochinillo de porqui que le hemos dado una cocción envasada al vacío para que guardara toda la gelatina y la vamos a poner en la parrilla, la vamos a poner en la parrilla para que se vaya haciendo. Luego la vamos a saltear en la bilbaína al ajillo, pero de momento la ponemos a la parrilla extendida, la daremos varias vueltas y queda una careta impresionante que haremos donde esté. Vamos a hacer, aparte de la careta que se va a ir haciendo, vamos a hacer una tabla de quesos con quesos de Elvira García, quesos de Palacios de Goda y unos higos también de gredos, unos naturales y otros secos. Una mermelada que tenemos también de ciruela de la temporada y tenemos también un liquidito, todo esto es mora, que es una mermelada de mora licuada, ¿vale? Y hemos hecho también unas bolitas de queso con semilla de amapola en, en, que son de la casa, son como pequeñas trufas que hacemos. El queso lo vamos a partir, muy simple, un queso bueno, huele, queso añejo, ¿vale? De Palacios de Goda y vamos a hacer unas cuñitas y vamos a ver cómo lo decoramos y cómo lo planteamos. Esto, un poquito más finitas, la partimos por la mitad y vamos a hacer un pequeño, para que la gente lo pueda degustar, ¿vale? Pondríamos las bolitas, ahora vamos a partir el queso, el barraqueño, un queso estupendo, esto está de muerte, leche cruda de oveja, de cabra, perdón, leche cruda de oveja, leche cruda de cabra, tenemos unos quesos en la provincia de Ávila maravillosos, todos de Ávila auténtica. Y pondremos unas barritas, así, vamos a ver cómo las decoramos, uno por aquí, otro por aquí, y vamos a hacer una cruceta ahí y ahí, ¿vale? ¿Qué vamos a meter? Un higo, un higo, que vamos a hacer una cruceta que acompaña a los higos de cuello de dama, de ahí, del raso de la capra hispana de la cooperativa, la capra hispana, que es maravilloso. Ponemos uno que estamos en plena temporada y pondremos otro seco, que también están buenísimos. Mira qué diferencia, el mismo higo, de una manera y de otra, maravillosos los productos de Ávila. ¿Y qué tenemos? ¿Qué vamos a decorar? Pues un poquito de mermelada de mora para acompañar el quesito, un cordoncín, ahí, y ahí un poquito más, y lo tenemos. Y con una cucharita también le vamos a meter, ahí se nos ha caído un poquito, otra mermeladita de ciruela, simplemente para mojar un poquito todo y que vaya estupendamente. Ahí un poquito y ya tenemos el plato para el comensal en la mesa, que se vaya comiendo en una pizarra, porque en el restaurante de los canteros nos gusta utilizar productos naturales y darle. Vamos a ir a la trucha, mientras tanto vamos a darle una vueltecita ahí a la careta, que ya debe estar un poquito marcada a la parrilla. Hay que darle una vuelta, que vaya quitando el exceso de gelatina, que lo vaya cogiendo dentro, ya se va marcando ahí en la parrilla, la tenemos que extender. Mira qué orejitas, es una maravilla de comer, luego lo vamos a presentar. Otro platito que vamos a preparar es una trucha hecha de varias maneras. Esta es una trucha jareada, es decir, una trucha puesta primero con sal, se pone más o menos un mediodía con sal, unas ocho horas con sal y otras ocho horas al sol. La ponemos al sol en una malla con mosquiter y demás, para que nada, y al sol y al aire para que se deseque un poquito. Y luego la marcamos a la parrilla y con eso ya hemos conseguido hacer una trucha diferente. Tenemos una trucha marinada, marinada en azúcar, sal y especias. Se deja más o menos entre 12 y 48 horas, depende cómo sea el grosor de la trucha, ya la vas calculando. Y una trucha escabechada, pero escabechada de manera diferente. A nosotros en los canteros nos gusta utilizar la parrilla, entonces primero la damos un golpe de parrilla y luego ya la ponemos a escabechar y en la bilbaína la ponemos a terminar de calentar. Simplemente vuelta y vuelta, en el centro se queda sin hacer y luego el escabeche lo coge porque sale caliente y al escabeche. Y es una maravilla. La vamos a mezclar. Pues vamos a poner un poquito gourmet en un poquito y sobre esta tabla de granito de aquí de Mingorría, de los canteros, vamos a hacer una pequeña tablita de simplemente un poquito de mezcla. Por un lado tenemos la mezcla de quesos, un poquito de ensalada gourmet, una mezcla de quesos y la vamos poniendo. Por un lado hacemos una quenef con los quesitos. He utilizado queso de cabra de Elvira García, he utilizado queso añejo, también de oveja, he utilizado una crema de queso y un poquito también de corteza de queso montenebro. Ahí tenemos una. Vamos a dejar un huequecín. Estos son pimientos asados a la parrilla. Un pimiento asado, bueno, hecho por nosotros a la parrilla. Vamos a ponerle ahí un poquito y este le vamos a poner aquí, también. Iría una cosita así. Los pimientitos. Vamos a quitar un poquito el exceso de la salsa del pimiento, que no escurra mucho. Y vamos a poner cada trozo en donde corresponda. Hemos cogido el del centro, que es una trucha marinada. La voy a lonchear. Mira que bien se lonchea. Y la trucha marinada la vamos a poner encima del queso. Cuatro cachitos encima del quesito lo ponemos. La mezcla de quesos es maravillosa, le da un toque impresionante y queda muy bien. Ahora vamos a coger un poco del escabeche, que va a ir en la mezcla de lechuguitas, por encima. Un poquito. A ver si lo enchea bien. A ver, cogemos otra lasca de aquí, de arriba de la zona de la falda. Y la pondremos. Esto es un entrante que hacemos en Restaurante Los Canteros. Un entrante maravilloso. Nos quedaría la trucha jareada. Esta sí que la vamos a partir un poquito. Mira, se ve la desecación un poquito que tiene. Pero por dentro está diferente. Cada una tiene una textura diferente. Cada una tiene un sabor diferente. Y hemos dado un homenaje impresionante a la trucha del Tormen. A ese pescado de interior. Que está tan poco en desuso. Y que está tan bueno. Y demás. Ojalá que pudiéramos conseguir las antiguamente naturales que había. Que era una maravilla. Pero ahora solo se quedan reservadas para los cuatro pescadores. Que hacen muy bien ir a pescarlas. Pues aquí ya tenemos esta tabla de truchas. Preciosa para degustar en Restaurante Los Canteros. Y ya tenemos, como quien dice, la careta de cochinillo hecha. Vale, pues ya la tenemos la careta de cochinillo hecha a la parrilla. La vamos a cortar, trocear un poquito. Pero mientras tanto, antes de trocearla, vamos a poner aquí en la bilbaína una sarpencita para luego meterle al perejil. Mientras que la troceamos. Ya teníamos un poquito. Se va a ir pochando ahí en fuego lento, aquí en la cocina económica, en una cocina de leña. Simplemente haber machacado el ajito. Todo de forma muy natural y muy rica. Vamos a trocearla mientras se nos sofríe. Huele de maravilla. No tiene nada que ver con una careta de cerdo o oreja de cerdo y demás. Cochinillo, pues tiene una suavidad, un sabor y una forma riquísima. Mira qué pinta tiene. Vamos a dejarlo ahí en el platito. Dos caretas de cochinillo que se podrían ir en la ración. Cochinillo de Porqui. Cochinillo de aquí, de la zona de Ávila, zona de Arevalo, zona de la Moraña. Que Mingorría es un pueblo de los que limita con la Moraña. Es decir, somos de la Moraña. Pero ya muy cerquita de Ávila, sola a 10 minutitos, 12 kilómetros de Ávila y venir a comer al restaurante de los fronteros. Ver cómo cocinamos, cómo lo hacemos en directo, a la leña y a la brasa, en la cocina. Y, sobre todo, con mucho cariño y mucho mimo, que se prepara. Tenemos aquí, y me falta una cosita, aquí lo tengo, para removerlo. Y vamos a echar la careta. Como cruje. Así un poquito, para que coja todos los aromas. Bueno, pues, ya que lo tenemos, no le hemos echado la sal antes, ni nada. Le echamos un poquito de sal. Y la terminación, un poquito de vinagre. Que es lo que nos va a dar un aroma y una cosa especial. ¿Y cómo lo sacaríamos al cliente? Pues, para que no pierda aromas, nada, le pondríamos en su propia taza, en su propia cazuelita. Y, simplemente, destaparíamos y nos comeríamos una oreja, una careta de cochinillo a la parrilla. Rica, rica. Para el restaurante Los Canteros, formar parte de Ávila Auténtica, nos supone un empujón para dar a conocer nuestra provincia. Dar a conocer nuestra forma de cocinar, nuestro restaurante. Y, sobre todo, animar a que todo el mundo sepa que, al fin y al cabo, estamos representando, no solo al restaurante, sino a toda la provincia de Ávila. Cuando un cliente viene a comer, come productos, tanto cabrito, que viene de aquí, de producciones de barbero, cochinillo de porqui, quesos de Elvira García, queso de Monte del Mar, que sería del Tietar. Un montón de productos y un montón de géneros que tenemos en Ávila Auténtica y que los vamos a conocer en los restaurantes, que es donde, realmente, la gente prueba ese primer producto y donde saca ese sabor y esos conocimientos. Y, luego, ya tienen sus proveedores, sus tiendas o su tienda online de Ávila Auténtica, donde puede comprarlo. Y podemos llevar ese producto que todos los ganaderos, todos los agricultores y toda la gente que hace, hosteleros, empresas agroalimentarias, nos hace que seamos más fuertes y tener más competitividad en el mercado. No se puede pedir más. En este asador, situado en el municipio de Mingorría, a escasos kilómetros de Ávila, el cliente podrá disfrutar de platos de calidad con productos de la provincia. ¿Saben ustedes por qué? Porque somos auténticos. Ávila Auténtica Ávila Auténtica